Hola hola, True Seekers, True Seekers, ha sido ya un tiempo, me he tomado, como que hice unas vacaciones, arreglando ciertas cosas, he notado bastantes cosas últimamente, lo que esta pasando en el mundo, como esas cosas de que, muchas cosas que se han predicho en videos previos, lo que viene siendo el regreso de las plagas, las guerras, ciertas injusticias que han pasado últimamente, y mucha gente esta pasando, osea porque no ven, todavía no se quitan esa etiqueta que le hace la diferencia, osea, de lo que es la raza, lo que es la nacionalidad, lo que es la religión, verdad, este, mucha gente todavía no, osea, hay mucha gente que esta despertando, verdad, y esta dándose cuenta de que, oye, este, no es sano estar en estas guerras, este, estar en estos conflictos entre nosotros, verdad, sabiendo que nosotros somos hermanos, somos el prójimo, ok, como, como el Dios mío, como el gran Dios nos dice, el Señor Jesucristo, carajo, verdad, nos sigue diciendo, oye, ama al prójimo, verdad, este, este, y luchar por la libertad de uno al otro, verdad, este, pensar, eh, trabajar en base al amor, verdad, eh, no al dinero, este, eh, esas cosas de que, dejar de pensar, eh, en base de, de miedo, y pensar, eh, en base de, del amor, bueno, ok, bueno, primero, primero, vamos a respirar, ah, eh, eh, absorber el prana, la energía, elevar la frecuencia, y elevar la la vibración, ay que rico, una otra vez, sorberse para nada, jajajaja, ok, este, y si, como les vengo diciendo, las personas se están vinculando más con la tecnología, están empezando a convertir en humanoides, verdad, que es humanoide, un humano, un humano, con androides, humanoides, a la vida de ella o sabe, es una vaina, entiendes, una vaina peligrosa, pero bueno, hay acá quien, en lo suyo, ok, hay personas que, ok, les gusta mucho la tecnología, la cosa, estamos en esa era, esa era que, hasta nuestros teléfonos celulares, verdad, son una extensión de nosotros, en forma tecnológica, como dice Elon Musk, ya somos ya parte de androides, como quien dice, bueno, como les vengo diciendo, también una parte que está siendo predecida, verdad, que es muy dudoso que vaya a pasar desde el 2030, verdad, creo que pasa, ya cuatro pilares de Jesucristo ya cayeron, y todavía quedaban tres, todavía quedaban, tres pilares que están de pie todavía, pero que es lo que pasa, cada uno que vaya, cada pilar que vaya a caer, sucede lo siguiente, un pilar, uno de esos pilares representa la privacidad, bueno, el primero, el primer pilar que supuestamente va a caer, es el de la economía, que no sé si ya está a medida, ya se está medio cayendo, derrumbando, pero, ey, ya, la gente está empezando a notar, que pasa, la economía está decayendo, está colapsando, verdad, igual que, igual que la sociedad, la civilización está colapsando, ok, es rudo, mucha gente no estará viendo eso, hay mucha gente que sí, esos que son clarividentes, que se dan cuenta, ey, esto está pasando, papá, la cosa está ruda, ruda, el verdadero ya lo sabe, eso no dice un coño, pero eso sabe, viste, chon loco, y no, es rudo, pues, porque qué es lo que le vengo diciendo, porque la economía cae, o sea, la inflación, los intereses están para el techo, para el cielo, mejor dicho, verdad, este, lo que son las mortgages, toda esa vaina sube para el cielo, todo está incomprable, verdad, quieren comprar un carro, tienen que pasar toda una vida para pagarlo, ey, pero qué es lo que sucede, habrá unos que otros, que esos gurús falsos, verdad, que están trabajando como a cizañas, verdad, en vez de ser trigo de Dios, son a cizañas del diablo, verdad, y qué es lo que pasa, absorbiendo la plata de los demás, haciendo falsas promesas, los anticristos, pues, porque hay miles, no solamente hay uno solo, anticristos, salen por carajo, salen muchísimo, son miles, y qué es lo que pasa, absorbiendo, absorbiendo esa plata de las personas inocentes, las personas que trabajan duro, las personas que son vulnerables, y están buscando de surgir, están buscando de prosperar, entre otros, esos que mayormente les gusta que si la Bitcoin, el stock market, toda esa vaina, yo no creo en esa vaina, porque qué es lo que pasa, muchísima gente, o sea, ya se han declarado esos fake gurús, esos anticristos allá afuera, que mayormente se la pasan en eso, en el stock market, en el Bitcoin, en esas vainas que, ¿cómo es que se llama eso? FTC, esas carcomanías locas que, que más bien, y que producen plata, que no sé qué vaina, que en realidad no son, no son carcomanías, sino que más bien son link, ¿verdad? Son, como quien dice, mapas electrónicos, para alcanzar cierto tesoro, que es el iconito ese, de icono que, o sea, hay unos iconos que parecen, ojo de dibujos de cinco años, de un carajito de cinco años, y te le cambian ese poco de imagen, y que según que vale plata, o sea, esos gurús allá arriba, allá afuera, que son falsos, son anticristos, todos, mosca, 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 ¿no? Hay mucha gente que, bueno, como le digo diciendo, el primer pilar, ¿verdad? que es el de la economía, está decayéndose con todo, durísimo, ahí bueno, ¿qué es lo que pasa? o sea, todo ahí ya, va a llegar un momento, en que todo se descubre, y todo no va a, no va a valer la pena, y de paso que también, si estás yendo a woke, te vas a ir broke, ¿qué quiero decir con eso? te vas a ir pobre pa'l coño, esas personas que, bueno, ¿qué tal? que vamos a, a plantar esa, educación sexual, a los niños, y eso, y entre otras personas, entre otras cosas, Estados Unidos, vamos a dejar a los niños en paz, hacen el favor, a esa educación sexual, pervertida, transexual, o que aquí, y que no binario, el coño, el a, I'm sorry, yo no soy así, je, entonces hay que avanzar lo natural, como Alvin, Alvin, Alvin allá abajo, él se anda, gozando un puñero, ese es su propia celebridad, y aceptarse uno mismo, oye, como, bueno, despertar, despertar a ese, ese matra, y conocer de verdad, lo que es, este, eh, despertar y conocer su, su Dios interno, carajo, su Dios interna, y dejar de pelear entre nosotros, pues porque, esa, esa vaina, esa mezcolanza sexual loca, mezcolanza de género, o sea, el cuerpo, el cuerpo como tal, tiene una, un propósito, la mente tiene otro propósito, el alma tiene otro propósito, completamente distinto, pero no es que es la mejor forma, de, aceptarlos unos a los otros, robo a él, la actriz me llestes, carajo, bueno, el segundo, el segundo pilar, el segundo pilar, bueno, como lo dije, ok, al principio, es la privacidad, pero, que es lo que pasa, va a ir con momentos, en que, todo va a ser, este, todo va a ser vigilado, todo va a ser vigilado, y va a llegar un momento, en que, que es lo que pasa, o no sea, el gobierno, que no sean, otras compañías, compañías allá, ¿verdad? uno como tal, le está cediendo la privacidad, ellos, así, así queriendo, pues, y a veces, hasta si te hace uno cuenta, porque hay gente que, que pasa, este, estás bajando, una aplicación, al teléfono, y tienes que leer, este, términos de privacidad, y aquí, ¿no? Pero hay gente que ni lee esa vaina, quiere, quiere pasar, no sé, vamos a pasar, vamos a aceptarlo, así, y estás dando la privacidad, sin date cuenta, eso es rudo ahí, y cualquiera, oye, cualquiera sabe, no, mira, esta persona está, investigando, está viendo porno, está viendo, está metiéndose en la cuenta bancaria, eso es, mira, son cosas que uno dice, la verdad, mira, el que está es mosca, el que está es mosca, y el tercer pilar, que es el más, el más rudo, el último, pero es el más rudo, que todo va a ser, este, todo va a ser rated, todo va a ser, calificado, ¿verdad? como China, ahorita en China, entonces, toda esa vaina está, calificado, si uno hace una vaina buena, la gente lo chequea, si uno hace una vaina mala, la gente lo chequea, ¿verdad? o si haces un maltrato, a una persona, o haces un, cometes un error, por ahí, y la gente te da una sola estrella, ¿verdad? si tienes, si tienes, menor puntaje, si tienes menor puntaje, con respecto a la gente, y que tanto la gente te gusta, uno puede, hasta, ¿quién dice? perder la vida, ¿no? o qué sé yo, lo meten a la cárcel, cosas así, lo están haciendo en China, o sea, Albert Lardín ya lo sabe, ui, o sea, hay una ya está, este, va a haber un momento, en que, o sea, uno quiere ser buena persona, es que, busco un trabajo bueno, todo es basado por, calificaciones, de, de, como, como trata a la gente, como, como te ve, como te ve el gobierno, como te ven las compañías, como te ven, o sea, todo es, pues, entonces, puntos, pues, todo va a ser, puntos, mientras más haces puntos, más alto llega, o sea, algo así, uff, y no hay, eso es, o sea, imagínate, uno llega, este, por ejemplo, uno llega viejo ahí, y uno trata de, de, hacer una enseñanza, X, eso no va tan fácil, la verdad, claro, o sea, es, muy, muy difícil, muy difícil la cosa, o sea, las cosas están cambiando, pues, son predicciones, desde ahorita, son predicciones, ya, la cual, este, oye, prepárense, prepárense, porque más adelante, eso va a estar rudo, ya los primeros cuatro pilares, ya están afuera, lo que es la enfermedad, lo que es la hambruna, verdad, lo que es, lo que son las guerras, y la muerte, ok, hay cuatro, hay cuatro, cuatro pilares, que están rotos, están desatados, y están en todo el mundo, ok, imagínate, y, y más bien, pareciera, como si se repitiera, todo lo que pasó, en, en, en Egipto, en la época de, de Moisés, pero así pasando, otra vez, y los pilares, los pilares, están pasando, eh, en, en distinta orden, esta vez, pues, o sea, obviamente, es una, es una sociedad moderna, es una sociedad, la cual, eh, ya, crucificar a alguien, no es lo mismo, este, no es visto, de la misma forma, como se veía antes, antes se veía, una forma de justicia, ahorita se ve, como una atrocidad, más bien, que es lo que hacen, se meten a la gente, en la cárcel, esa es la forma, de crucificar, de, ahorita, de forma moderna, se pasa esa, este, lo que son, la, las guerras, las guerras de Rusia, eh, las guerras del, del Talibán, este, eh, las coñazas, que están pasando, ahorita, en China, en China, ese, ok, ya son guerras, pues, son páginas que dicen, ok, debería de quedarse en el siglo XIX, pero, ¿qué es lo que pasa? Todo, todo es un plan, oh, y las plagas, escucharon, las plagas, no, ya, 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 ya hay siete, variaciones distintas, del COVID, ay, papá, como, como, las siete plagas, de Egipto, qué casualidad, a veces, escucharon, el director, ese de, el director, de la Pfizer, ya, ese, ese, ya, ya dijo, lo que tenía que decir, ya, ya lo pillaron, ¿qué es lo que pasa? Están, están, en todo ese tiempo, mutando la enfermedad, mutando la enfermedad, porque, quieren, quieren tener plata, quieren hacer comercio, quieren hacer X, Y, a ver, la dieta, y lo sabes, está bien, ese, está, gozándose un puñero, para ir para acá, viéndolo a uno, como, este, como uno, tiene que lidiar, con este tipo de cosas, y, las personas, que, que quieren, que están, obedeciendo al gobierno, las personas, que están dormidas, las personas, inorgánicas, ¿verdad? Este, esos están, aprovechándose de eso, vamos a hacer plata, vamos a hacer esto, están haciendo plata, igualito, que cuando, que con la, con la, cultura book, con la cultura, esa, transsexual, y todo eso, los médicos, cómo hacen dinero, con esa vaina, vamos a empezar, de tempranito, porque apenas, le dice, le plantan la duda, a un niño, ¿verdad? De, de, de su sexualidad, desde temprano, esos, se ganan, los médicos, se ganan, un millón, punto tres, sí, 1.3 millones de dólares, ya está dicho, con, con, con Matt Walsh, ¿verdad? El, en el, en el documental, que dice, que, que es una mujer, ese documental, está por ahí, también suelto, pues, no sé si está en español, pero yo lo podía ver, o en portugués, o en, o en inglés, pero, es, es rudo, pero les vengo diciendo, o sea, estas vainas están pasando, así, así estén despiertos, así no estén despiertos, estén despiertos, ¿verdad? Las vainas, las vainas ruedas, el mundo gira, ¿verdad? Uno, uno está activo, de que, el, el, el mundo no gira, alrededor de uno, ¿verdad? Sino las cosas, siguen pasando, en tal forma de que, ey, este, ponerse la pila, porque, ¿entiendes? Al ver, la ardilla lo sabe, lo vengo diciendo de nuevo, porque ese hecho está activo, jajaja, eso, los animales, viven mejor que uno, le vengo diciendo eso, porque se aman unos a los otros, ¿entiendes? Aman al prójimo, quieren surgir, y uno que, y uno que tiene la capacidad de ser, tú lo que, o sea, como quien dice, ¿ok? nosotros somos, escucha esta analogía, analogía, nosotros, somos la mejor especie, ¿verdad? La especie más avanzada, de este planeta, y aún así, estamos actuando, como estamos actuando, lo pueden reconocer o no, pero, o sea, pregúntense eso, somos, la mejor especie, de este planeta, pero, ¿qué es lo que sucede? aún, estamos pagando, este, por nuestra forma de vida, por nuestra forma de vivir, se entiende que, ok, uno quiere hacer inversiones, y eso, pero, aquí, por la forma de vivir, y hay muchísima gente, que, este, para poder, hasta para poder vivir, ¿verdad? Tienes que, a uno, trabajar, o algo así, porque, ¿qué es lo que pasa? Y el gobierno, por ejemplo, en un mundo, primer, el mundista, como, como Canadá, como, como Estados Unidos, ¿verdad? Ya no hay soporte, ya no hay soporte médico, y, lo poquito que da el gobierno, es, está, a, a un 30%, ¿verdad? de pobreza, está más abajo, ¿verdad? 30% más abajo, el nivel de pobreza, y hay gente, que está, tomando, optando por, por ir a, a matarse, ¿verdad? en forma médica, y se van, oye, se van para un médico, ay no, ¿qué tal? vamos, quiero morir, ¿qué tal? por ejemplo, lastimosamente, mucha gente, mucha gente, ya anda, ya anda, tratando de sobrevivir, es rudo, pues, pero, es la sociedad, es la, la civilización, está decayendo, ¿verdad? es como quien dice, el gran receso, el gran receso, está pasando por ahí, y bueno, ¿qué es lo que sucede? que hay que, hay que moverla, al ver, bueno, ahí está uno, para, para moverla, pan, hay que ir un librito, un libro que yo hice, ¿verdad? que yo escribí, aún tengo que, que pasarlo para PDF, este, puedo, puedo pasarlo así, gratiniam, para que, ustedes saben, para que puedan, educarse, saber conocer, nuevas formas, este, de vivir la vida, full de magia, ¿verdad? Ingeniería, ingeniería interna, de mi gente, tengan un wow, truth seekers, ¿entiendes? o sea, yo quiero, yo quiero que ustedes sepan, este, que, no todo, no todo va a seguir continuando, de esta forma, las cosas cambian, hoy, sobre todo, que, es la, el año de, de acuario, ¿verdad? el año de acuario, ya está terminando el año de pisi, bueno, ya terminó el año de pisi, y empezó el año de acuario, entonces, van a haber muchos cambios, van a haber muchos estragos, van a ver, van a, se van a notar muchas cosas, pues, ya sea, sean buenas, sean malas, ahí estamos, truth seekers, truth seekers, en ese caso, uno puede desearle lo mejor, ¿verdad? este, que Dios los bendiga, sigan a Dios, sobre todo, sean felices, ok, así el, así la vida, les pegue duro, ok, o sea, la vida, es como, un, una montaña rusa, sigue, sube, y baja, y sube, y baja, así, y eso es infinito, o sea, es decir, vamos, vamos a estar felices, en otro momento, vamos a estar sufriendo, y es que, es como todo, ¿verdad? momentos de, de luz, y momentos de oscuridad, ya sé, como todo, truth seekers, truth seekers, alguien la ardilla lo sabe, ya saben, coye, si están activos, coye, uno pasa a ver, coye, le joda a uno feliz, en fin, coye, al momento, buenas caras, pues, e igual también, con el buen momento, buenas caras, mejor cara, ¿verdad? sonreírle, coye, eh, pasala bien, este, si, sobre todo, que, que el clima, bueno, ahorita el clima, en Canadá, bueno, no está fácil, ponen, con una buena cara, y relajado, pasala bien, de todas maneras, bueno, truth seekers, este, espero que les haya gustado, y prepárense, prepárense, sean fuertes, este, que, no, todo se acaba, tal cual, así, todo pasa, es por algo, ¿verdad? las polaridades, siempre cambian, van para arriba, van para abajo, la vida es como una montaña rusa, y hay que ser, la vida sigue, la vida sigue, porque esa es la aventura, esa es la aventura de la vida, ¿verdad? Mantenerse centrado, mantenerse centrado, ¿verdad? Meditar, este, eh, controlar ese, ¿verdad? Mantener, eh, enfocado, enfocadas las, las energías, eh, los siete chakras, ¿verdad? Mantenerlos todos, ahí, fijos, alumbrando, ¿verdad? Tenerse ahora, full de vibración, full de buena energía, ¿verdad? Energía positiva, este, también hagan su, su trabajo de, de, eh, en la oscuridad, este, cuando hablo de, de trabajo de oscuridad, ¿qué es lo que pasa? O sea, por ejemplo, cuando, eh, cuando la mujer está embarazada, ¿verdad? Que tiene al fetus, el fetus, ¿verdad? Adentro, este, que él está todo oscuro, ¿verdad? Él no ve nada, así uno, así uno debería estar de nosotros, así en forma adulta, ¿cómo, cómo uno, cómo uno trabaja, eh, en la oscuridad en forma adulta, bueno, uno está solo, tranquilo, ¿verdad? Sin mucha gente que lo distraiga, o sin nadie, sin nadie que lo distraiga, si está solo, está mejor todavía, punta a pensar, mira, eh, qué, 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 qué es lo que puedo hacer bien, o, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, ¿verdad? Conocerte a ti mismo, a ti misma, ¿verdad? Este, medita en forma de que, de, de saber, ¿verdad? Eh, qué es lo que, qué puedes hacer mejor, eh, qué, qué es lo que no, qué es lo que no te conviene, qué es lo que te conviene, qué es lo que deberías hacer, qué es lo que no deberías de hacer, ¿ok? Es muy, muy importante, y si estás trabajando en un, eh, tienes un sueño, ¿verdad? estás trabajando en alguna, algún tipo de inversión, estás trabajando en, en un negocio, algo muy importante para ti, este, también ese, ese trabajo en la sombra, eh, ayuda mucho, ¿verdad? A, a visualizar qué es lo que uno, qué es lo que uno puede hacer, ¿verdad? Mejor, este, y también sacarse lo que, sacarse de la vida, ¿verdad? Lo que no funciona, eh, para uno, y entre otros tipos de cosas, es muy importante, muy importante, este, vacílense eso, ¿verdad? Unos consejos que yo les doy, ahí relajado, ¿verdad? Ahí me ven, ahí, estoy solo, ¿verdad? Ahorita, no me quejo, este es lo mejor que me ha pasado en la vida, está tranquilito ahí, uno enfocarme en mi cosa, mi cuestión, y hacer elevaciones espirituales, la cual es muy recomendable para todo el mundo, ya uno, ya uno empieza a controlar la ansiedad, empieza a controlar la angustia, empieza a controlar la ira, empieza a controlar todo eso que, que no funciona, todas esas cosas, todos esos defectos que, que no nos favorecen a uno, mira, eso es, de los kits, bueno, pero eso sí, pero ¿qué es lo que pasa? El ego siempre va a estar ahí, es la verdad de todo, el ego siempre va a estar ahí, el ego, por ejemplo, uno tiene que pagar los biles, tiene que pagarlo a las facturas, el ego está ahí, uno, coye, te aparece un oso, un oso te va a atacar, verga, el ego corre, weón, ¿verdad? El ego, el miedo, esas cosas, pero, lo que yo quiero decir, es mantener todo equilibrado, este, estar centrado, poder controlarlo todo, ¿verdad? Es como quien dice, una persona que está despierta, ¿verdad? no mentira, una persona, una persona que está full de ego, te muestra esta cara, ¿ok? Una persona woke, ese tipo de personas, los políticos, corruptos, toda esa vaina, nada más te muestran esta cara, pero, una persona que va despertando, va así, va así, va así, va así, va así, te muestra una cara, ¿verdad? Te muestran la otra cara, quita, y si, como te vengo diciendo, te muestra, te muestra la cara, te muestra esta cara, ¿verdad? Una cara, que, oye, vamos a ser sinceros, vamos a, vamos a apoyarnos entre nosotros, este, somos hermanos, eh, entre otras cosas, humildes, ¿verdad? Tranquilazos, estamos centrados, ¿verdad? Muy centrados, estamos tranquilos, cero angustia, cero ansiedad, cero vaina, y ahí llega esta cara, así, se muestra, así, de vez en cuando, ¿no? Pero, una persona espiritual, siempre te muestra la cara, la cara que es, la cara humilde, la cara, oye, que vamos a ayudarnos, esto, y una persona woke, te muestra esa cara, así, ¿verdad? Mantienes esa parte espiritual, eh, en la parte, eh, en subconsciente, en subconsciente, y, eh, es muy difícil, es muy difícil así, hay personas así, se chocan, van a ver unos que otros, van a ver unos que otros, discusiones, o es que no, pero, mayormente, una persona que está despierta, es demasiado inteligente, ¿no? Demasiado inteligente, para evitar, conflictos innecesarios, jeje, jeje, ah, bueno, truth seekers, este, en mi caso, eh, yo, yo me voy, no estoy seguro, no estoy seguro, cuando voy a poder, grabar otra, eh, vaya que momento, que yo me tengo que, eh, me tengo que retirar, en el escenario, esta pequeña oficina, jeje, la oficina mía, coño, yo me voy a tener que ir, me voy a mudar, me voy a mudar, me voy a mudar, por otro lado, pero, en cualquier momento, o sea, yo les aviso ahí, eh, me meto ahí de nuevo, armo otra, otra oficina, y, continuamos con la, con la velada, entiendes, este, continuamos, floreciendo, y enseñando, eh, a otros, despertando, a, a dioses, y diosas, en amnesia, ok, jeje, bueno, espero les hayan gustado, Truthseekers, este, que pasen unas buenas noches, chaitos,